Bueno, venga, vale, de igual. A ver, mi pig era este. Luego, no creo que el guarchi tarde más, pero tengo otro guardado bajo la manga, bien rico, la verdad. Un lancelote, bueno. A ver, ¿qué tal? Oye, ¿y mi libro? ¿Por qué no me sale el libro aquí? Tirando los básicos. ¿Lo he bugeado? No me jodas. Oh, soy imbécil. Si tiro el 3, no me enta en cool, ¿no? El libro, ¿no? Ah, vale, bien. Es que eso no sé cuándo lo cambiaron. Ese es un puto rifi, cabrón. Me acaban de dar un puto logro, tío. ¿Qué hay en la bolsa, dice? Eso digo yo. ¿Qué coño habrá en la puta bolsa esta? ¿Qué hay en la bolsa? Vale, bien. Cerramos el Blue Eye White. No quiero pelearle ahora a las midcamps. Eso sí. A ver si le puedo cortar la bolsa aquí o algo. Bien. Este era el 3, ¿no? Del 2. Había que dejárselo al 3. No estoy muy gordo. ¿Siempre han sido 30 bros? ¿O eran 40 antes? ¿Qué puede hacer ese es de coña, eh? También te lo digo. Coño. He perdido el red por gilipollas. Una lástima. Ya está de aquí, tú. Joder. Rápido. Pues sí. Es que no tenía ganas de cagar el perro. Bajao. Ha meao. Y luego ha dicho, vámonos para casa. Y literalmente empieza a tirar para casa, ¿sabes? Pues acaba de empezar el casi. Estoy cedando, tranqui. ¿Con el 2 me empujar a fuego? No sé, pero yo sí para tú probar la lifesteal, biblio. No, no. Tengo que hacer full attack en P-Warch. ¿Por qué? Porque es la serie, picho. Te la recomiendo. Funciona bien. Hacer la serie, digo. Y si digo que es... Sí, bueno, a ver. Tú sabes. Al principio estoy jugando los picks de mierda. Me he jugado antes un Rai y un Janus. He ganado. Pero aún no te hay 3.500, no he ganado ni loco, ¿sabes? Por lo que sea, ¿no? Aún así, eso de... Llamar a tu build. Build de lifesteal. Y te haces de primero un Bancroft. O sea... Se llama attack speed, para empezar. Y segundo. No te sabes la técnica, ¿no? Del Bancroft rosa. Sí, claro que será mejor. Lo prefiero, tío. O sea, de primer ítem, cabrón. ¿Qué hago, Warch? No sé. ¿Comprar attack speed de verdad? Aquí va, attack speed de verdad. Son 10 de zap, pero 40 o 45 plots. ¿Cuánto me da por cada uno? 1,6. O sea, a lo mejor resubo este vídeo. Esta duela. ¿Cómo vuela esto, tú? Pero mientes a tus viewers, ¿eh? Bueno, está bien de mentira. Mita, qué callado, tío. Quiero ver yo ya el Ciclopean. Y el... Bueno, este se puede comprar el de... El de Adekarri, ¿no? También. ¿El Griffith? Sí. No sé, es que casi nunca llego ahí. Me voy a hacer el... Me voy a hacer el... El Telquines. Luego me hago el Ciclopean. Y luego me hago el Griffith o el Demonic. Demasiada presión, ¿no? La attack speed build. Sí, no, no. Sin coña, ¿eh? No. Qué puto daño. Que no tiene nada que hacer el pavo, eh, pobrecillo, tío. Qué puto daño me hace, tío. Yo es que no me hubiera hecho ni defensa de segundo, ¿no? Joder, si me quería salir, tío. Eh... Nada, es imprescindible, es imprescindible el Berserker. No, pero digo con Zong. Ya, bueno. Para tocar los huevos. Por si acaso queda alguna tola de las mías, ¿sabes? Literalmente puedes tanquearte la torre y matarlo, ¿eh? Ya, ya, eso es lo que he hecho la primera. ¿Qué ha sido? Ahí. Julio, espabila. Vamos a quedar ya por telquinas Vamos a quedar por telquinas Este tiempo es bueno ¿Qué te parece que en la serie tengas un warchi comentando de fondo tu game? A mí me gusta, a mí me gusta Muchas gracias Un poquito de blue, ¿no? Cuatro stacks del Bancroft, tío La vida es dura al principio, warchi Joder, tío No tengo diez Y tan dura, me cago en la leche, tú Castaña Míresa la que es P, papá Ya otra cosa, ¿eh? Ya, ya, porque hacerte el tier 2 del ciclope no era una buena opción No, hombre Para eso tenía que esperar No me gusta esperar No, 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 no No, 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 no Mucho burst, tío Por la cara, ¿eh? Joder, es que como lo duerma, pinche No se ha pillado este tío Este tío está loco Se cree que va a poder ultrar todos mis tres o algo Oh, mierda Pensaba que iba a girar para la izquierda Uf, pensaba que si me iba a salvar, tío Por si hubiese gustado el caballo Me quedaba calvo, vamos Lo único malo es el caballo, pinche Es el caballo, tío Se nota demasiado, tío Siete putos años para tener las cosas Hasta que no tenga el ciclopean y el... Y un blue, tío Ya se echa de menos, ¿eh? Se echa mucho de menos, tío Ciclopean está muy, muy suculento, ¿eh? En realidad, como ítem Es que yo creo que se puede hacer incluso con magos y cosas así ¿Sabes? Te lo digo, te lo digo Poca broma Hostia, la he visualizado a mi ciclopean Yo me la he pillado Me la he pillado antes contra un nota No sé cómo se llama Me ha dicho uno para uno, no sé cuánto Se ha pillado un tío, me ha pillado un acti Pero me la he pillado a full ataque speed Y... No veas cómo estaba cuqueando, ¿eh? El ciclopean Pero la niña de ataque speed pega durísimo, ¿eh? Ya, ya Lo creo yo también, tío Es mortal Es la hostia, tío Es la hostia Vamos a ver cuánto me dura el fire Bueno, si me lo roba, me lo roba Casi Con toda la fe este, tío Mira, 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 mira No sabe ni por dónde está viniendo el daño, tío No tiene que ser un poco deprimente Pero él contra un nota full ataque speed, tío Mira eso Vaya, me ha echado de mierda la toca A ver, de mierda tampoco, pero Le meto demasiado burst O sea, demasiado snowball No va a hacer nada, tío Es que es eso Pero porque Zonkui en un pick Muy fuerte en duel, yo creo, ¿eh? Realmente Contra picks O sea, si tienes una ECE o cosas así Pues no importa tanto Pero que... Fíjate, tío A ver Está muy bien Y encima eres demasiado tanque Eres demasiado tanque, tío Y cuando volteas mucho más tanque todavía Es bastante asco Mira esto, papá No pares, hay número amarillo No sé ni lo que son Y yo creo que es el puto ciclopean y de todo Entre el librito El ciclopean, el telquino Mira, mira, mira Y este en verdad Parece peor de lo que realmente es No, es la hostia No se llevaba esto en la rotación Algún puto tarao No había hecho una build de... Eh... Zonga básicos o algo así No sé, tío Pero yo me lo estoy pasando del carajo En estos series, ahora mismo A mí me suena, a mí me suena Ya, eso, tío Pero si es que me lo fumo, tío Ay, fallado Ya, así es la hostia Y encima divertido Ya, ya Es que eso es lo bueno, tío Qué abuso, tío Qué abuso de poder, tío Ha sido absurdo eso, eh No tiene sentido, oye Pero es que no tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sentido, tío Ningún tipo de sentido, eh Lo bien que me lo paso con esta mierda Y lo OP que está en... Hombre, supongo que si me pillo un nota De un 3.500 de elo Que sabe jugar duel Y me pillo un matcha favorable Ni de coña gano, pero... Me refiero... Ese es de traca, eh Pero Zon puede ganar muchos matchups, eh Zon puede ganar muchos, muchos matchups Joder, si sin tío no me dan, tú